Y por aquí vamos a otra zona. Va a ser luego súper fácil volver a saber dónde estoy. ¡Anguilas otra vez! Mira, por lo menos hay un poder. Putas anguilas. Si estaba cerca de la superficie me dio la impresión de que no me atacaban. Por amor de Dios, espero que sea cierto. ¡Ah, no! Tan cerca pero tan lejos. ¿Por qué? Botas de velocidad tal vez... ¿Qué demonios? ¿Aún encima? Que ni siquiera lo había visto. ¿Hay algo que pueda hacer? Ah, bueno. Hay notas musicales bajo el agua. También hay anguilas eléctricas bajo el agua. Lo cual no me gusta tanto. Pero no queda más remedio. Podéis imaginar que no veo absolutamente nada. Creo que he cogido todas. ¿Qué vino antes? ¿Banjo Tui o Donkey Kong 64? Porque es una cosa que siempre... Que últimamente me pregunto. Creo que aquí puedo agarrarme. Porque... Se ve que los niveles de Banjo Tui son bastante más grandes que los de Banjo Kazooie. Pero si lo pienso... Los niveles de Donkey Kong 64 eran jodidamente grandes. Una cosa que no pienso... Las cuevas de los Oogles y los Ungas son huevos excitantes. Gracias. Supongo. Creo que el primo de Bottles... Que seguiremos llamando el primo de Bottles... Porque sigo sin acordarme del nombre. Es una cosa que... ¡Ay, hijo de perrilla! Es una cosa que jamás conseguí recordar. Tampoco me la han vuelto a recordar en el juego en ningún momento. Por lo menos, cuando hablaba Bottles... Kazooie le contestaba de alguna forma. La gran mayoría de las veces. En la mitad de las veces le llamaba gafas de pasta. Pero en algún momento le volvían a llamar Bottles. Recordando al jugador. Oye, este tío se llama Bottles. Tenlo en cuenta. Pero yo ya no me acuerdo de cómo se llama este tío. Solo ha dicho su nombre una vez. Vale. Ese tío se ha muerto antes de que yo haga el ataque. Pero no me voy a quejar. A ver. Primo de Bottles. Olvídalo. No necesitas ese saco de plumas para aprender esto. Imperteniente, mal educado. Bien. Podríamos... Me lo podías haber dicho antes. Un color diferente cuando es un poder para uno de los personajes. Solamente sería un detalle. Y acaba de respawner un enemigo. No quiero saber nada de él. ¿Puedo atacar a los enemigos con Banjo agarrado de los bordes? Porque es una cosa que no he probado nunca todavía. Quiero decir, sin Kazui. Y me parece que lo vamos a tener que comprobar. Más pronto que tarde. Lo cual no me entusiasma. Vamos a ver. Experimento. Banjo no ataca. Banjo no ataca. Bien. Ah, bueno. Da el tiempo justo para pasar. Pensaba que el tío... Vaya. Skill. Pensaba que daba menos tiempo a agarrarse. O sea, a seguir a pasar del bicho. ¿Dónde estaba la forma de subir? Por aquí en alguna parte. Ah, por aquí. 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 También no recuerdo por cuál de las dos entradas he entrado. Así que... Añadamos a la confusión. A ver, no cagarla esta vez. Bien. Todo para aprender poderes. Ah, no, no, no. Impaciencia. Bueno, contar con que algún día consigamos pasar esto. Progresar en la historia también como resultado. No es difícil, pero es que es el ansia. Es que pienso que no me va a dar tiempo luego a pasar. Y me adelanto a los acontecimientos. Sal ya. Gracias. Y a no ser ahí creo que me adelanta un poco también. Tengo que tener cuidado con esas cosas. A ver. Por favor. No me comas. No. Ah, Dios. Se queda moviéndose un poco. Voy a morir. Está siendo una posibilidad cada vez más... Más... Ahora. Cada vez, cada vez resulta más... Más realista que muera yo aquí... Comío Polar. ¿Qué son? Si quiera. Vale. Si, el primero no tengo problema. Siempre el puñetero segundo. A ver. Fauce Estrelladoras. No, no quiero... Bien. 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 Vale, vale. Bien. Lleguemos. Buah. Dame el puñetero poder. No me obligues a destruirte. Ir sin Kazooie significa espacio en la mochila. Carece de la habilidad para llenarla hasta arriba. Del suelo coge grandes objetos. Mételos y llévatelos bien sujetos. Bien. Eso fue todo. Rompan filas. Utiliza la mochila como una mochila. Nunca jamás se me habría ocurrido. Ahora cuando ataco puedo llevar a cosas. Y... Una de las cosas que tenía que llevar... Creo, si no recuerdo mal... Era el dinosaurio... No. Tenía que llevar... Recuerdo que en algún nivel tenía que llevar algo. En la mochila. Que era una habilidad que todavía no tenía. Pero ahora no recuerdo el qué. Se me ocurre que el dinosaurio de la otra partida. Pero Dios santo. ¿Puedo meter al dinosaurio en la mochila? ¿Cómo funciona eso? No me cuadra mucho. Este cartel lo leí. Ahora no. Sí, la escoba de los ovos y no sé qué. Son lo más mejor del universo. Voy a ir contra corriente porque creo que he venido por el otro lado. ¿En dónde está la salida? No, esta no. La otra salida. Ahí. Aquí. Creo que por aquí no he venido. Ahora no estoy tan seguro. Bueno, si veo que no, siempre puedo dar la vuelta. Si veo que vuelvo aquí a donde estaba antes... Efectivamente. No sé cómo he podido dudarlo en ningún momento. Voy a ir a favor de la corriente, entonces. Bucea. Banjo. Bucea. Gracias. Para ser la tercera de los dinosauriosos, no he visto a ningún típico dinosaurio grande. Tiranosaurio, cosas de esas. Que supongo que habrá. O sea, tiene que haberlo. Pero pensaba yo que iba a ser antes. ¡Hola! Vamos a no tirarnos por la cascada. A ver. Por ahí puedo bajar tranquilamente. Suele haber tres por pantalla, ¿no? De estas, creo. ¿Puedo ir por aquí sin más? Sí. Bien. Vale, ahora vamos a tirarnos hacia abajo. ¡Cobabunga! Ah, he vuelto aquí. Fíjate tú. No había visto que detrás de la cascada, como siempre, tiene que haber algo escondido. Hay una cuerda para subir que supongo que nos llevará hacia la cueva otra vez, hacia donde estábamos. Oh, y hay un puzle de saltar. Tengo que ver cómo llegar hasta ahí arriba. Bueno, voy a... Voy a ir por el otro camino que no he ido todavía. Aún tengo medio más por recorrerme, que es para allá arriba. Seguramente no sea tan grande. Espero. En este juego nunca se sabe. Seguramente sea súper grande también. Y cuevas, y recoecos, y bifurcaciones varias. Ah, mira. Un poder. Con esto me vale. Ya siento que no he echado el viaje en balde. Dime que tienes algo para destruir a esa gente o utilizar las botas de salto. Botas elásticas, gracias. Los lugares muy altos están fuera de alcance. Te enseñaré un salto para ayudarte en el avance. Elige el lugar con sumo cuidado. Solo un salto para el peludo y el alado. Eso fue todo. Rompan filas. La gente educada se presenta cuando... Cuando eso. Pero nada. Puedo usar las botas de salto. Bien. Tendría que volver a la segunda pantalla. Mal. Había más botas de salto por ahí adelante. Bien, supongo. Pero, oye, un nuevo poder. Podemos avanzar. Podemos hacer cosas que antes no podíamos. Como entrar a la cueva. No, no, no. Jinjo blanco, que te he visto antes cuando activé. No sé qué, que la verdad es que no recuerdo que activé. Eres más falso. Ah, el tren. El puñetero tren. Ah, podría volver a la segunda pantalla ahora que lo pienso. Pero... Vamos a prenderle fuego a este mientras tanto. No, no, no. ¿Te crees que engañas a alguien? Ah, por culo. ¿A quién se le ocurrió meter a los Jinjos falsos? Se puede odiar a los Jinjos ya por su mera existencia. Sin necesidad de que además te ataquen. No hacía falta realmente meter a los Jinjos falsos. Aquí detrás del tren hay algo, lo dudo. Si puedo hacer que el tren venga, no me van a dejar esto. ¿Puedo llamar al tren de alguna forma? Chufi, está cargado. Cargado, mira, la mina del barranco brillante. ¿Quieres que Chufi pase a recogerte? Vale. Vamos a probar la mecánica del tren. Porque ya que estoy voy a volver a la segunda pantalla. Quiero probar mis botas. Aquí viene Chufi. Supongo que tendría que... Ah, no, tenía que ir a la... ¿Para qué está el segundo... ¿Para qué está el segundo botón siquiera? A ver, un experimento. Porque aquí no había nada. ¿Verdad? Salvo un cartel que no recuerdo que decía... Busca los botones de la puerta del túnel de otros mundos para viajar. Sí. Pero aquí no había nada de utilidad. Que yo recuerdo... Imagino que podremos transportar probablemente a un dinosaurio ahí atrás. Y a lo mejor no tiene ninguna utilidad más. A lo mejor para mover objetos entre un sitio y otro. Pero... Quiero viajar... Eso es, a la mina del barranco brillante. Estupendo. Estupendo. Por lo menos, mira, un viaje rápido que tengo. Y no voy a perder mucho tiempo. Luego vuelvo al tren, vuelvo aquí y ya está. No pierdo mucho tiempo en la mina. Eso es una mentira con un piano. O sea... La mina... Se siente donde más me pierdo. Hemos vuelto. Voy. Nada más que a coger nada más. Solo y exclusivamente a coger el Jinjo. Y ya está. ¿Puedo volver a entrar a saludar al jefe? Mejor que no. Tengo que recordar cómo estaba organizada esta zona. Tal vez si voy a... Donde Goomba estaba en todo el medio. No recordaba que entraba directamente. Aquí solo tengo que elegir el lado bueno, que evidentemente es por aquí tal vez o tal vez no. A ver, no. Sí, estaba en el nacimiento del río. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. No me estoy perdiendo. Sé lo que hago a veces. Aquí. Bien. Solo tenemos un salto, ¿no? Y ponerse encima del agua, imagino... Ah, también hay tiempo. Voy a saltar ya por miedo. Uy, no, ni de coño. Tengo que llegar hasta ahí. Aunque me puedo mover un poco antes de hacer el salto. A lo mejor puedo saltar desde aquí, ya está. Desde el agua, definitivamente no. No era mi intención. Tengo que dar toda la vuelta. Sin duda. Aún lo van a complicar. Aquí ya no hay fallo posible. Bien. No hay ninguna entrada ahí, lo cual me parece estupendo. Me voy para no volver. Al tren. De nuevo. Ah, aquí hay un teletransporte. Solo que no sé cómo se llama este teletransporte. Vamos al tren, como si nunca hubiéramos abandonado la era de los dinosaurios. Era una cosa que me quería quitar de en medio antes de nada. Ya digo, como estábamos en la zona del tren, tampoco he tenido que ir a buscar dónde estaba el tren, ni nada. O sea, ya estábamos ahí. Y montar en tren siempre es divertido. Organizarse un viaje ahí. Nunca. O sea, ¿cómo se llama la tierra de los dinosaurios? Es que tiene un nombre súper raro. Podemos llamarle el Valle Encantado a partir de ahora. Me parece bien. El Valle Encantado. Vamos al Valle Encantado. Piecito y los demás. Por fin he encontrado el Valle Encantado después de 27 películas. Y no es gran cosa. La verdad, está lleno de pantanos, de gingos falsos y demás. Estabais mucho mejor donde quieras el que estuvierais. El Valle Encantado resultó no ser tan encantador como prometían las películas. Ya digo, fue una decepción para todos. Cuando encontré el Valle Encantado y resultó ser esto. No, no, o sea, no. Solo, ¿por qué te camuflas en el blanco ligeramente rosado? Y si me subo aquí, ¿qué puedes hacer? Listo. Listo, mierdas. Ya, estás a tu casa. De verdad. Púñate los gingos falsos. Continuemos. Por aquí, que es por donde se continúa. Esto no es lo de las cárceles otra vez. He dado toda la vuelta, ¿verdad? Sí, he dado toda la vuelta, ya no hay duda. O sea, creo que ya entonces he recorrido todo lo que hay que recorrer, entre comillas, muy grandes. Nota mental, esto es malo. ¿Para qué me sirven las botas? Antes de malgastarlas. ¿Subir arriba me vale para algo? No, porque ya he ido ahí con el huevo. ¿Algún sitio donde pueda subir? Ah, claro, ahí arriba tal vez llegue. Esperemos que sí. ¿Cuánto tiempo me dan? Bien. 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 Aquí arriba puedo llegar definitivamente. Me sirve para algo... Para hacerme el chulo. De decir, mira, lo alto que he llegado. Pero... No tiene mucha más utilidad. Porque ahí no puedo llegar. Aún así, había más tiempo. Tal vez puedo llegar hasta... Tal vez hay una rampa para llegar hasta ahí arriba. Tal vez todo esto es mucho más fácil de lo que pienso. Y no sé para qué están las botas ahí entonces. Alguna cosa me falta todavía por descubrir. Pero aquí se puede subir por la rampa más inclinada del mundo. Buenas. Por fin alguien civilizado con el que hablar. Me gusta tu verba. Tú no pasar. Nadie entrar en cueva. Oogle, oogle. Ellos mala gente. Entonces, ¿por qué no nos dejas pasar? Nosotros, oonga, oongas. Querer dominar toda terri... Vaya encantado. Oogles querer compartir ellos malos. Ah. Ellos quieren... Tú eres un poco egoísta. Me caes bien. No podemos sobornarte de ninguna manera. Creo que ya eres suficientemente civilizado para poderte sobornar. ¿Quieres un estupendo... ¿Un huevo mascota? ¿Quieres un pollo mascota? Eh... Es un fallo de fábrica. A veces pasa. No desconfíe en nuestra empresa. Las acciones están subiendo. No puedo entrar por ahí por algún motivo que no se ha molestado tampoco mucho en explicarme. Oh, Dios. Por arriba hay más cosas. Oh, oh, oh. De un momento. Ah, no. Espérate. Por aquí. Esto es el lago de antes. Que no encontré la forma de abrir. También podía haber continuado por el otro borde. Oh, Dios santo. Esto es enorme. Vale. Esto conecta con lo otro. Bien. Por aquí abajo. Es por donde ya subí. Pero lo que pasa es que di la vuelta hacia la izquierda por algún motivo antes y no vi la otra zona. Entiendo. ¿Y por aquí? Entonces por este otro lado al que no he ido. Además de esta cueva que tendré que visitar en algún momento también. Ahora esto sigue subiendo. Sin fin. Ah, el camino hacia el nido. Suena bien. Uh. Más caminos secundarios. Explícame. ¿Cómo consigo el premio? Esto Jiggy solo sea tuyo cuando el código secreto de los dinosaurios sea revelado. ¿Puede tener algo que ver con lo del otro día? ¿Playa? No sé qué movidas. Porque hubo un código que me dijeron en donde los piratas que no me sirvió para absolutamente nada. No mires abajo. Necesito ser un dinosaurio. Y aquí tenemos una textura. Ah, no. Pensaba que estaba atravesando el suelo. Da esa impresión aquí. ¿Por qué hay tantas cuevas? Ya, imagino que los tíos estos vivieran en cuevas. Pero una cueva centralizada donde esté toda la tribu no sería una idea. Ah, Dios santo. Bueno, mira. Un botón. Yuhu. Eh. Eh. Esto, eh. Esto es el sitio que conecta con ese otro sitio que definitivamente recuerdo donde es. TEN. 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 TEN.